En este video te voy a mostrar cuánto dinero hemos generado siendo socios de YouTube en nuestro primer mes. Y ya hago énfasis porque nosotros no queríamos ser socios de YouTube, ¿ok? No queríamos poner anuncios en nuestros videos, pero YouTube prácticamente nos obligó a hacerlo. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, si vienes aquí a nuestro blog, el sitio de nuestra empresa, somardi.com, diagonal blog, te invito a que veas este primer video de la serie que se llama YouTube pondrá anuncios en tus videos, aunque no seas partner, aunque no seas socio, ellos de todas maneras van a poner anuncios. Entonces decía que prácticamente nos obligó porque, pues, aunque no pongamos anuncios, ellos de todas maneras lo van a poner y nosotros no vamos a ganar nada. Por lo tanto, decidimos ganar algo y eso es lo que te voy a mostrar cuánto ganamos en un mes. Después, el segundo video, una vez que nos enteramos de que no nos quedaba de otra, entonces hicimos un video donde te mostramos el proceso de lo que debes de hacer para convertirte en socio de YouTube. Y después, ahora, este es el tercer video donde te vamos a mostrar cuántos ingresos hemos generado en nuestro primer mes. Y te adelanto que para mí fue una sorpresa porque yo pensé que iba a ser mucho, pero mucho menos de lo que te voy a mostrar porque es que no somos un canal que se enfoque en querer generar ingresos en YouTube. Por lo que ya te explicaba, para nosotros era más importante que nuestra audiencia simplemente viera nuestros videos de marketing digital, pero sin que les apareciera publicidad, sino que directamente al grano vieran los videos y no tuvieran interrupciones. Eso era más importante para nosotros. Sin embargo, pues como te he comentado, no nos quedó de otra más que convertirnos en socios de YouTube para ganar algo y no quedarnos con las manos vacías. ¿Cuánto es que hemos ganado? Bueno, eso es lo que vamos a ver ahora. Pero antes de eso, quiero decirte que tengamos en cuenta la fecha en la que nos dieron de alta en el programa de socios de YouTube. Y es el 25 de agosto de 2021. Esta es la fecha, grábatela. 25 de agosto, porque ahí vamos a hacer una personalización en el filtro de los ingresos del mes 25 de agosto al 25 de septiembre de 2021. También hay que tener en cuenta, nosotros este día que nos dieron de alta no empezamos a ganar dinero, porque ese es el día que te dicen, Ok, ya estás aprobado, pero luego tienes que entrar a tu cuenta de YouTube y tienes en cada video que dar la indicación de que quieres que ese video se monetice. Ok, vamos entonces a regresar aquí al panel de control. Debes estar dentro de tu canal estudio de YouTube y después venirte a la parte de estadísticas. Acá en estadísticas. Y aquí es donde te va a mostrar las visualizaciones y los ingresos que estás generando. Después de esta la vista general y aquí te está mostrando cuáles son los videos que más visualizaciones han tenido en los últimos 28 días, porque es lo que siempre te va a mostrar YouTube los últimos 28 días. Y algo que llama la atención es que van a haber videos que van a generar más ingresos que otros y no aparecen dentro, si no aparecen dentro de los que más visualizaciones tienen, si no aparecen. De hecho, si vamos a la parte de ingresos, te voy a mostrar este. Fíjate este. Cómo crear anclajes o enlaces internos, si este este con Divi, este video, este tutorial, si no está entre los más vistos. Sin embargo, fíjate en el puesto que se encuentra. Se encuentra en el segundo puesto, si después de este, que este si está entre los más vistos. Ok, este está generando al momento en los últimos 28 días 4 dólares con 16 centavos. Después está este 1 dólar con 64 centavos. Vamos de nuevo a la visión general. Fíjate esta imagen, esta imagen. De hecho, voy a abrir el video. Ah, no, pero no me va a mostrar la imagen. Simplemente guárdate, grábate el titular. Vamos a buscar cómo crear anclajes. Vamos a la vista general. Aquí está. Y vamos a buscar cómo crear anclajes. No, no. Cómo ser partner. No. Cómo ser, cómo crear una lista de reproducción. Tampoco. Creación. No, no. Que es un hashtag. Cómo grabar. Firefox. YouTube pondrá anuncios. Microsoft. Te fijas, no está entre los que más vistas está generando. Con esto lo que te quiero decir es que muchas veces no importa la cantidad de vistas. Significa que va a ser la cantidad de dinero que vas a ganar. No, no es así. Sí, sino que importa mucho el nicho de mercado y otros factores que te voy a comentar. Bien, vamos entonces de nuevo a regresarnos a la parte de ingresos. Y también quiero mostrarte lo siguiente. A partir de agosto, que fue cuando nos dieron de alta como socios de YouTube. Fíjate, en agosto apenas. En julio, nada. En junio, nada. En mayo, nada. ¿Por qué? Porque no éramos socios. Esto es el primer mes y cuánto hemos ganado. Vamos entonces a hacer el filtro. Porque aquí lo que te está mostrando son los últimos 28 días. Y el video te lo estoy grabando. ¿Cuándo? El 4 de octubre de 2021. 4 de octubre de 2021. Entonces, vamos a hacer un filtro personalizado para saber exactamente de un mes a otro mes cuánto fue los ingresos que generó nuestro canal. Entonces, vamos a ver. El mes sería... Ah, no. Pero es que aquí en Hispanoamérica se comienza por el día primero. Lo que pasa es que en Estados Unidos se empieza por el mes. Disculpa. Entonces, es el día 25, después mes 8. Vamos a poner mes 8, que sería agosto de 2021. Eso está bien. Ahora, vamos a ver cuándo concluye. Que sería el día... Mismo día 25, mes 9. ¿Ok? Vamos a poner mes 9, que sería septiembre. Y después vamos a dar clic en aplicar. Ahí está. ¿Cuánto ganamos nosotros en ese mes? Entonces, perdón, del 25 de agosto al 25 de septiembre, 22 dólares con 85 centavos. Y yo, ojo con lo que te voy a decir. Nosotros, vuelvo y repito, no es nuestro objetivo ganar dinero con YouTube. No era. No estábamos... No éramos... Y llevamos muchos años con el canal. Pero no era ese nuestro objetivo. Hago énfasis porque quiero que entiendas que si tú te vas a dedicar a ganar dinero en YouTube, sí puedes mantenerte de los ingresos siendo un YouTuber. Obviamente va a requerir trabajo, va a requerir constancia de tu parte, pero sí que se puede. Yo estoy sorprendido. ¿Por qué? Porque a mí, personalmente, yo pensé que íbamos a ganar menos de la mitad de esto. Sí, 9 dólares. Yo le decía a mi socio, 8, 9 dólares vamos a ganar. Pero fíjate cómo son, 22 dólares con 85 centavos. Cuídate. Es todo por este video. Nos vemos. Bye. Se despide de ti, Alejandro Álvarez Ayala, fundador y CEO de Somardi.com. Hasta luego. Bye.